Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que dimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisieran estar destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una en las dos y las tres Y de sus dos al anochecer nos encontró la luna Y de sus dos al anochecer nos encontró la luna Gracias por ver el video